Buenas tardes, con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros diputados. Hoy, una vez más, la sociedad, las familias y las mujeres de Quintana Roo estamos de luto. En los últimos meses, Quintana Roo ha estado en las primeras planas de los periódicos nacionales e internacionales, y no precisamente por ser el gran destino turístico por el que siempre nos hemos caracterizado. A finales del año pasado, en medio de una ola de violencia y una serie de cobardes feminicidios, las colectivas feministas y la sociedad quintanarroense en general salieron a las calles a exigir justicia en una protesta totalmente legítima. Sin embargo, de manera lamentable y en una clara demostración de falta de capacitación y protocolos policíacos, la Policía del Mando Único decidió dispersar la protesta con balazos al aire, poniendo en riesgo la vida de cientos de ciudadanos que sólo buscaban justicia. Desde entonces, nuestro Estado se ha visto envuelto en una ola de violencia que parece no cesar. Quintana Roo demostró la poca o nula capacitación que da a sus cuerpos policíacos. Tres meses después, en un acto de incompetencia, policías municipales de Tulum asesinaron a Victoria, haciendo uso excesivo de la fuerza al someterla. Ese mismo día, a Carla, mujer taxista de Holbox, la asesinaron de manera brutal. Como mujeres y como sociedad, no podemos seguir permitiendo que esto siga sucediendo. Exijo desde este Poder Legislativo a la Fiscalía General del Estado justicia de manera inmediata. Al mismo tiempo, a la Secretaría de Seguridad Pública, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es su estrategia para que esto no vuelva a suceder? Ya fueron detenidos, sí. Pero, ¿qué se están replanteando? Deben de replantearse los programas de capacitación a sus policías. Y, por último, hago un llamado a todas las instancias de gobierno, a empresarios, a sociedad civil y a la sociedad quintanarroense en general que reflexionemos sobre la descomposición del tejido social que vivimos hoy en día. Que seamos críticos y exijamos resultados a las autoridades. Y que, al mismo tiempo, practiquemos los valores sociales y morales para volver a poder ser una sociedad más justa y más unida. Justicia para Victoria, justicia para Carla y para todas las mujeres de Quintana Roo, todas las víctimas de feminicidios y de abusos policíacos en este Estado. Ni una más.